Bueno, ahora ustedes van a ver que está como, sí, mucho más marcado el dibujo. Y bueno, vamos a aprovechar para ver también otra posibilidad. No es por ninguna razón en especial, sino para que vayamos demostrando posibilidades. Y bueno, acá tenemos el modelito que voy a usar. Es acá una foto del dique Potrerillos. Y bueno, organización de la luz en general. Digamos, va a haber como más luz abajo y arriba. Y en el centro un poco hay de montaña. No se preocupen, después pongo la foto que se vea como bien claramente el modelo. Igual, yo lo he hecho un dibujo como muy espontáneo. Lo he estirado porque este es como más cuadradito. Así que he estirado las montañas. He organizado, las he hecho como más grandes. En relación al espacio de la hoja. Bueno, he tratado de hacer algo como bastante espontáneo. No he tenido por ahí, no he tomado medidas. No he tratado de que sea como tal cual. Y bueno, los he hecho con lápices acuarelables. He usado dos azules. Uno más celeste, otro más azul. El modelo es bastante azul. Así que, en general, cuando uno usa lápices acuarelables, lo recomendable es utilizar colores que sean predominantes en los que uno va a usar. A menos que uno quiera justamente hacer algo especialmente diferente, ¿no? Bueno, por ahí uno podría, por ejemplo, usar un lápiz acuarelable rojo para que después salga un poco de ese color y lograr un efecto que a uno le resulte como más particular. Para explorar distintas posibilidades más que nada, ¿sí? Bien, vamos a mojar por los dos lados de nuevo. Bueno, yo me voy a poner el modelito allá como un poco más lejos. No quiero tenerlo más a mano que ayer. Ayer tampoco tenía el modelo a mano. Vamos a hacer lo mismo que demostramos ayer, pero con otro papel. Ayer usé Arche. Entonces, ahora voy a usar de nuevo el Winsor & Newton artístico, el grano fino. Es un papel que, a pesar de tener una apariencia como que uno no diría que tiene como 100% algodón o es como un poquito más duro que el Archer, se mantiene mucho tiempo húmedo. Así es que, bueno, como les decía, vamos a hacer que la demostración no abarque todo el proceso, sino como una partecita. Más que nada el mojado del papel y la iniciación del proyecto porque, a diferencia de las otras maneras de humedecer el papel, esta, en especial, tiene como muchos tiempos. Es como en cámara lenta el secado del papel. Entonces, desde el punto en donde uno puso los primeros toques hasta la posibilidad de elevar, pasar mucho tiempo. Incluso, hasta pueden pasar una hora y media, dos horas, si uno ha mojado bien. Recomendaciones para trabajar. Tener preparados los pinceles, tener preparada la paleta, ya sabemos, yo ya la he pulverizado. Recomendaciones en especial, si vas a trabajar, si vamos a trabajar mucho tiempo en húmedo, como va a ser este caso, prepárense muchos absorbentes, uno se queda sin que, después utilizar para estrujar el pincel, para ir como moderando la cantidad de agua, y van quedando como todas las servilletas con color y, bueno, a veces resulta un problema cuando uno no está atento a eso. Otra recomendación es que también pueden tener todo lo que sea, por ejemplo, que uno ya sepa que va a usar mucho, o que va a estar muy presente en cantidad, digamos, en un trabajo, por ejemplo, en este caso, sabemos que va a haber mucha humedad, va a haber mucha agua, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que ir como logrando como un equilibrio. Si ponemos mucha agua en el papel, no tiene que haber demasiada agua en los colores, ¿sí? Tampoco demasiada agua, ni para aclararlo mucho, ni para lograr mucho volumen. Hilos, así como el pincel para mojar va a ser como el más voluminoso que ustedes tengan, o el que cargue más agua, los pinceles con los que vayan a pintar tienen que ser de poca cara, para poder ir regulando el color, ¿sí? Es como que es inverso, hay que tratar de ir logrando como un equilibrio, ¿sí? Bien, vamos a empezar a humedecer. Aquí iba a decir algo más y me olvidé. Otra vez, humedecemos del lado reverso primero. Esto lo aclaro porque, bueno, en la última demostración también fue así, pero no necesariamente tiene que ser así. Nosotros podemos utilizar el papel incluso del revés para pintar y podemos humedecerlo al revés. Es decir, podríamos humedecer primero la cara frontal del papel, el derecho o la cara anterior del papel, y después la cara de atrás. Algo que es importante es que el tablero sea impermeable, que sea de plástico, o pueden ponerle un vinilo, o puede ser un vidrio. Una vez que uno mojó de atrás, el papel se va a arquear. Esto es lo normal. Ahora va a bajar cuando yo lo humedezca por delante. Y el lápiz acuarelable se va a mover un poquito. Pero, como les decía, como es un trabajo bastante azul, yo en el único lugar donde voy a cuidar que no se me mueva demasiado, en el agua. Así que bueno, voy a humedecer bien arriba. Y en esta ocasión voy a hacerlo como por separado, el humedecido de la parte superior del papel y la inferior por la inclinación con la que yo estoy trabajando. Ayer noté especialmente que se me secó más rápido arriba que abajo. Así que eso también se puede tener en cuenta. El lápiz acuarelable, ustedes van a notar que absorbe también agua. Entonces, por ejemplo, yo ahora estoy viendo que en algunas líneas del lápiz acuarelable el color, el papel está menos brillante. Eso tienen que ustedes emparejar. Eso sucede cuando uno ha dibujado con tiza también, puede pasar. Pero especialmente cuando uno ha dibujado con lápiz acuarelable, que la pastita del pincel va a absorber. Entonces va a haber como un rechazo al principio. Uno tiene que insistir un poquito. Bueno, yo he incluido acá un solo pincel de pelo natural y por supuesto tiene que estar a mano la brocha también para cepillar. Vamos a poner acá a mano. Y acá, bueno, voy a intentar humedecer de una manera diferente. Es decir, voy a... Primero el borde siempre. Los papeles, si son de cuaderno, van a estar... Creo que lo mencioné ya en la anterior. Si son de cuaderno, van a estar más reseco en los bordes el papel. ¿Ven cómo baja? Baja y está, además, totalmente estirado y totalmente pegado. Si yo trato de moverlo, no voy a poder. Está muy pegado. Cuando se dice que se va a ir levantando de los bordes. Y como les decía, siempre está como más reseco en los bordes. Así que uno tiene que ir controlando el brillo e ir aumentando un poco el agua de los bordes, incluso irlo controlando. Uno puede agregar en el caso de que lo desee. Los desbastes se arman y se desarman con esta manera de humedecer. Esto es lo que yo les decía que iba a tratar acá. En esta parte como que hay mucho brillo. Entonces voy a tratar de dejar algunos ojos secos. Ojos secos llamamos a algunos huecos pequeños. Eso se logra así, arrastrando el pincel. Después cuando vean la foto van a ver por qué lo estoy haciendo y qué estoy tratando de lograr. Quizás no funcione. En este caso, si no está quedando bien, lo que voy a hacer es simplemente pasar por encima con más agua. Esto que se me ha levantado acá, seguramente es algo que se ha secado abajo. Porque el papel tiene que quedar totalmente estirado y pegado. A veces hay globitos de aire por debajo y hay que sacarlo, uno levanta un poquito de papel así y lo saca. Bueno, acá me está volviendo a pasar esto por la inclinación del papel que se me viene un poco... Así que lo estoy levantando un poco acá con la mano de abajo. Bueno, con esto, y como ven, no está esa cuestión de tener que mover el tablero ni nada de eso. Ya se los mostré en la de ayer, pero quizás alcancen, si lo pongo en distintas posiciones, a ver el brillo del papel. A ver, está bien brillante. Bueno, y habrán notado en todas las últimas demostraciones que el hecho de de humedecer el papel es una parte del proceso bastante importante y bastante larga, si se quiere. A veces uno dice, bueno, mojar el papel parece ser lo menos importante y no, no es así. Los primeros colores que ustedes pongan pueden ser puestos con mucha libertad. Como les decía, pueden que desaparezcan prácticamente. Yo acá voy a poner un poco una base de... Es un contraluz, así que todo esto está como bastante oscuro. No vamos a llegar a verlo así tan oscuro porque tengo que esperar bastante tiempo para que se pueda oscurecer. Y, como dijimos, no vamos a hacer la demostración completa. Las marcas que van a quedar del lápiz acuarelable, pues yo lo he apretado bastante y lo he puesto bastante intenso para que se viera como más claramente. Que en las otras demostraciones, para que, bueno, tuviéramos un poco un descanso en ese sentido. Que el lápiz ha estado como muy claro, si ha sido lápiz o apenas un poco con la tiza. Insisto porque el color se chupa, pero a medida que uno vaya... Lo de lápiz acuarelable, a medida que uno vaya poniendo más color. Como uno pasa bastante el pincel, hay que tener cuidado de pasarlo muy suavemente. Y no... No hacerlo como... Como que da, digamos. Sino pasar la mano muy livianita. Porque vamos a pasar muchas veces por el mismo lugar, ¿sí? Como verán, no estoy ocupándome del cielo, primero. Y esto se debe a que... El cielo va a quedar prácticamente blanco, claro, así que... Prefiero esperar un poco. Que tal, sé que tengo un buen rato para poner color ahí. Esto, cuando se seque, va a estar muy clarito. Aunque uno ahí no le parezca, va a estar muy claro. Y obviamente, el color se va a mover de acuerdo a la densidad y la cantidad que uno esté poniendo. Como ya hemos venido señalando en todas las mostraciones en húmedo, ¿no? No hace falta decir mucho más sobre eso. Si... Estaríamos repitiendo, ¿no? Igual si necesitan, si tienen alguna duda al respecto, ustedes lo van diciendo. Estos pueden hacer lo que ustedes sientan un poco, ¿no? Es decir, ¿qué hago primero? La sombra, la luz... Ahora ya como que no hay un orden de prioridades, no hay... Tanta exigencia en cuanto a... ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? ¿Qué es lo que tengo que hacer después? Eso, por ejemplo, que hablamos en cuanto a la prioridad de las zonas elevadas. No es un detalle menor. Cuando mojamos solo por delante, las ondulaciones del papel me van a ir señalando qué es lo que tengo que hacer primero. Y en este caso, en verdad, no hay ninguna razón para priorizar nada. Hay tiempo. Cosa que puede llegar a ser bastante relajante, pero a veces uno no alcanza a captar eso. O sea, a captar esa especie como de relajación que uno puede sentir con esta manera de trabajar. A veces no la alcanzamos a captar si no es que estamos pintando con cierta frecuencia con esta técnica. Ahí se van a empezar a notar un poco los granitos esos que dejé secos. Acá el agua tiene un color bastante indefinido. Siempre el color del agua, por supuesto, va a tener que ver con el paisaje. Sin embargo, si ustedes quieren que se vea agua, agua, siempre hay que poner algo como de turquesa. Un turquesa verdoso, como tipo un viridia. Yo lo voy a poner ahora de base, porque sé que se me va a perder y como que va a tender a desaparecer. Entonces lo voy a poner acá como de base. Den por hecho que va a quedar claro todo lo que ustedes estén poniendo en primera instancia. Pero algún reflejo tipo turquesa o esmeralda en un agua siempre les va a asegurar que el agua se sienta. Aunque en verdad no sea ese el color que está muy bien. Porque acá el color que estoy viviendo, principalmente en el modelo, son los colores que están en las montañas. No sé si me estaco un poquito con el modelo a veces, pero necesito acercármelo un poco. Bueno, esto que estaba previendo yo hacer, lo que quiero es poquito, no tanto, lo voy haciendo de a poco. Y ahora como que estoy rehumedeciendo, pero bueno, estos reflejitos un poco más brillantes ahí, que quedaran blancos blancos, era lo que me interesaba lograr. No vamos a hacer lo mismo con el celeste. Si ustedes ponen un celeste, celeste cielo en el agua, no va a causar el mismo efecto de sensación de transparencia del agua, de brillo, de reflejo del cielo. Sobre todo si trata de mar y demás. Y esto, bueno, podría yo trabajar un poco más en detalle el movimiento, estoy tratando de lograrlo sin hacer mucha observación. Bueno, lo voy a reservar igual. Eso es lo que en realidad me estaría importando en este momento, ¿sí? Como ven esto se ha seguido moviendo, se viene un poquito hacia abajo también por el tema de que está inclinado el tablero. Yo tengo acá un color muy pálido en el cielo. Y voy a usar un gris. Un gris preparado. El gris cálido con un poco de ultramar. Esto me va a garantizar que no me granule el ultramar. Sabemos que el ultramar es un color que granula, que flocula en realidad es el efecto, pero bueno, que potencia la granulación de las tierras. Y la floculación, que es como una decantación, hace que sea un color que a veces no es muy apto para el cielo. Porque lo depende, si el trabajo es muy texturado o todo, o tiene mucha textura por las propiedades de los pigmentos, no me interesa que haya. Ahí se me van a hacer como unos granitos. Pero acá tengo también tierras, tengo acá también la angulación y lo que he puesto abajo. Entonces bueno, va a ser parte del lenguaje. El cielo no lo voy a tocar más, lo voy a dejar así, apenas un gris se me va a aclarar un montón. O se va a ver prácticamente blanco. Y ahora, bueno, voy a trabajar un poco directamente por una cuestión de tiempos. Con poca pintura y casi seca, para definir un poco más en estas zonas. Lo ideal sería esperar un poco más. Para que no se me aclare tanto y por lo que este es un modelo que tiene como bastante contraste. Especialmente lindo el paisaje del dique potreridos. En los atardeceres o en los amaneceres. O sea que también en los amaneceres es como viene el bien de contrarre. Voy a ocupar de poner un poco más de ultramar para lograr que siga ese lenguaje de granulación. Digo lenguaje porque cuando nosotros ponemos, hay que tratar de atentarse con usar de una manera efectista. Es, digamos, los funcionamientos, los comportamientos, ¿no? De los colores o de las distintas cosas que nosotros solemos poner en una pintura. Por ejemplo, bueno, suele pasar que a veces nos tentamos con decir, bueno, acá veo una textura, podría poner sal. O acá veo también una textura, podría usar algún color que granule mucho. O lo combino con azul. Entonces se potencia la granulación y la floculación y logro un efecto, digamos, ¿no? Hay que tratar de, desde mi punto de vista, ¿no? De no abusar de eso y no tentarse a utilizar el efecto para representar algo. Es decir, por ejemplo, bueno, lo que es, si es texturado, entonces tengo que hacer una textura con un efecto. Bueno, si es texturado o no, inclusive podría ser algo que esté presente o no. Podría ser una imagen en donde se prescinde de la textura, que la textura es un adorno, un detalle. Y se puede lograr como algo muy completo, muy lindo, sin texturas. Y en el caso de decidir poner las texturas, está bueno que sea como un lenguaje. A eso me refiero, ¿sí? Supongamos que pusiéramos un medio de granulación o utilizáramos estas calidades que dan las propiedades de los pigmentos. Bueno, tratar de que estén presentes en todo el trabajo, toda la imagen. Ustedes saben que a mí me gusta terminar los trabajos en húmedo, con pincel seco y con elevación. Acá, para llegar al punto de elevación, tiene que pasar mucho tiempo. Así que eso es lo que les decía, que no vamos a incluir en la demostración hasta dónde llegamos con este tipo de trabajo. Es una pena, ayer en la demostración me dio ganas de seguir pintando, así que me quedé, estuve como hasta las 11 de la noche pintando, porque justamente me tentaba que el papel todavía estaba húmedo. Así que en ese caso sí, uno se puede ver tentado de seguir trabajando solo por la humedad del papel. Acá hay un poco como una vegetación que voy a disinuar. El papel empieza a estar tomando un poquito más de definición, es decir, no se mueve tanto, pero falta todavía mucho tiempo para que el papel empiece a darme borde de agua. Es decir, que las manchas empiecen a verse definidas como un borde de agua. Y bueno, es justamente ese el tipo de pintura que uno logra con el procedimiento este, ¿no? Debe de ser por las dos caras. Quizás ya pueden ver cómo se está aclarando el cielo. Y acá ya pueden ver cómo no se mueve mucho la pintura, pero sí se va a aclarar y sí se va a... a mantener como en esa pincelada suave, con bordes suaves en realidad. Pero sí, ahora ya va a depender la forma de mi pincelada, ¿no? Es que se va a mover solo el color, sino que bueno, la forma ya va a depender de cómo yo la esté trabajando y cómo esté dando yo la forma. Tienen que tener cuidado de no meter mucha densidad, mucha... no densidad, todo lo contrario. Hay mucha agua en este momento, porque si no es como que no se termina nunca el trabajo. Sin embargo, si yo quiero integrar, quiero alizar, se me puede integrar todo, todo, todo. Estoy arrastrando un poquito el pincel para seguir con este lenguaje un poco de textura, pero ahora ya no lo voy a hacer. Les comento que esto lo estoy haciendo todo con un pincel de pelo natural. Eso uno tiene que conocer, el pincel que usa para hacer este tipo de trabajo. Nunca trabajen sin eso, ¿no? Sin saber cómo es que funciona ese pincel, cuánto carga, si lo tienen que tocar mucho en las servilletas, ¿no? Y bueno, no es mucho más lo que quiero hacer hoy con este trabajo. La demostración de ayer también les hablaba de que, bueno, que a veces llega un momento en donde uno hace prácticamente puntitos, pero si uno lo pone uno al lado del otro, se van como integrando, se van sumando. Igual sin duda que requiere de cierta experiencia esta técnica. Esto va en perspectiva, este tipo de textura siempre, a ver si quedó ojo. Quiere decir que tiene como una fuga, ¿no? El agua también, si uno ve texturas, por el movimiento del agua, van ahí como un abanico. Tengo todo cruzado hoy. Veo lo que estoy trabajando. Y ya está. Igual estoy mucho más cómoda que ayer. Me costó bastante. Acá lo paso suavemente el pincel y me va tomando solo donde está húmedo. Después de esa línea de perspectiva se cruza un poquito en horizontal. Eso se hace habitualmente en los movimientos del agua. Y bueno, sería interesante por ahí llegar al punto de elevación y elevar algunas cositas. No he cepillado, pero bueno, siempre está la opción de cepillar, recuerden. Si uno ve que se pone un poquito marcado, se queda un poco marcado o más marcado de lo que uno quisiera. No toma este cepillito y lo pasa. No sería el caso de lo que yo quiero. Ahora lo estoy viendo todo bien. Quizás sería más como para... Más adelante. Ven que estas montañitas las he tenido que repasar varias veces. Porque se me aclara mucho. Y bueno, de eso se trata esto de que hablábamos de las superposiciones y el superponer y superponer y superponer en este tipo de trabajo. Si yo lo hubiera humedecido por una sola cara, no podría estar acá, por ejemplo, tocando. Y a pesar de que el papel ya no tiene brillo incluso, que es otra cosa que tienen que tener en cuenta, pierde el brillo, pero sigue húmedo. Y no se producen desbastes. Se van a producir muy suaves, pero cuando el papel esté seco, seco. Casi, casi seco. Disculpe. ¿Cuál se espera? ¿Cuál temprano? Sí. Mira. Sí. El gato. y bueno, vamos a dejar la demostración hasta acá justamente para respetar un poco esto que les decía acá hay algunas luces que quizás estaría bueno tapar pero me parece que eso sí podría ser algo como para dejar para trabajar en seco y hay algunos perfiles que acá al centro del papel todavía no los puedo dar se me corre más de lo que quisiera para definir un poco más este contorno que estos que están más dejando y este que está más cerca todavía un poquito más pero bueno, al centro del papel siempre es posible que dure un poquito más la humedad y ya está la concentración hay que ponerla en donde uno está pintando y tratar de no abandonar nada porque yo ahora estoy mirando acá pero en cuanto me vuelva acá voy a ver que esto me cambió mucho, que aclaró que cambió pero sobre todo no porque se vaya para los costados, digamos para los lados las manchas no se desparraman así para los lados como cuando uno moja en una sola cara el color se absorbe, se va hacia abajo es como, bueno, para los que han hecho su mía también yo siempre se los comparo es como trabajar en el papel de arroz en este estado de papel es como trabajar en papel de arroz es así, regulando la humedad más bien que uno lleva en el pincel la presión que uno hace es por eso que a mí me queda principalmente más cómodo un pincel de pelo natural incluso podría estar usando un pincel oriental es más, los tipos de pinceladas de cosas que estoy haciendo tienen que ver con el asumir y bueno, ustedes saben también que hay algunos pintores expertos que son orientales, no es casual expertos en este procedimiento nada más que bueno, si me des una pincelada y ahí quedó esto tenemos varias oportunidades a ver si puedo elevar un poquitito como para que se vea más que nada la posibilidad de la elevación acá en realidad podría ser en el agua supongamos que quiero elevar, entonces bueno, sería estrojar el pincel y acompañar un poco esto con un poco de elevación sacando como algunos brillos más en el caso de que fuera buen movimiento esto sería bastante importante los dos recursos que he usado acá abajo esto que les estoy mostrando más o sea, esta texturita más la elevación pero bueno, ahí sería interesante observar bien bien el modelo para no cambiar mucho el lenguaje del agua, ¿no? bueno, ahí por ejemplo ahí tenemos como un caso para cepillar ahí como que no, no, se me integró pero supongamos que hiciera una pincelada así y queda como demasiado marcado entonces bueno, ahí es donde pasamos el cepillito y tenemos lo mismo pero un poco más suave y cuando ustedes cepillan si quitan humedad es que los lugares que están cepillados suelen ser lugares donde no va a volver mucho, ¿no? bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo específico sobre la imagen ahora antes que la dejen ¿no? Grace, estoy escuchándote muy muy bajito no sé si a todos les pasa igual o soy yo la que no te escucha ahora ah, bueno, que no es así dije que en los lugares donde uno cepilla tiene que saber que está secando también un poco el cepillo ¿sí? seca el cepillo un poco entonces, bueno, uno ahí en ese lugar ya sabe que no quizás si uno vuelve a tocar va a tener que volver a cepillar porque va a quedar cada vez como más marcado eso, ¿no? sería como el momento ahora de hacer algunas definiciones pero necesitaría tomar también un poquito de distancia y bueno, lo que no quería hacer era que fuera tan larga la demostración y ya la estoy haciendo de nuevo un poquito larga acá podría hacer un poco el pincel seco ya a pesar de que puedo si vengo con más humedad hacer unificar incluso esto si insisto lo unifico pero el pincel seco también es un recurso bien lindo para eso esas crestitas iluminadas del agua ¿no? y demás para mostrar un poquito que también se puede usar acá en el agua ¿no? y bueno miren mientras el papel no se levante de los bordes y si yo todavía estoy tratando de moverlo lo tiro y no pasa nada no se puede tirar es como que está no se puede mover está bien pegado abajo no se me ha levantado para nada ninguno de los bordes quiere decir que yo podría seguir trabajando en un rato bastante largo ¿sí? no sé cuánto tiempo llevamos pero es es como apenas se empiezan a elevar un poquito los bordes ahí uno puede ya estar atento y estar pensando en que esto se va a empezar a secar porque cuando se empiezan a levantar los bordes es ahí donde empieza a secar por abajo pero acá tenemos todo muy mojado todavía acá si yo quisiera acelerar el secado puedo incluso secar un poco acá el tablero y volver a bajar para que se me vaya secando un poquito más rápido si es que yo quiero de todas maneras no tendría como mucho sentido acelerar el secado así que bueno vamos a dejar hasta ahí al menos la grabación de la cámara si quieren para la clase seguimos grabando un poquito para que queden las preguntas gracias